...contratados males, además el alcalde de San Gabriel, recuerde usted que es el mensajero de buenas noticias también la medalla Cruz de San Benito, protectora por excelencia contra aquellas personas que nos quieren hacer daño hace pocos días contábamos por ejemplo milagros de personas que al ser, al momento de ser víctimas de un accidente víctimas de algún tipo de persona que le quería hacer daño, pues la medalla Cruz de San Benito le ha protegido adicional con esto, va a recibir usted la liga del dólar para que nunca le falte el dinero y la prosperidad económica va a recibir la representación de San Miguel Arcángel, la mano poderosa de Fátima con el ojo turco y las llaves de la felicidad, todos unidos en un solo elemento, es el lazo de amarro de siete potencias usted lo va a poner en su casa o detrás de la puerta de entrada de su negocio, de su local para las personas que tienen un rancho, esto es bien importante, van a llevar este lazo de amarro de siete potencias pero el canalizador que normalmente se lleva aquí en el pulso del reloj, usted lo va a enterrar bajo tierra para limpiar, para que hayan tierras fértiles de progreso, si los animales se han venido muriendo usted quiere levantarlos, tener esa buena energía, así lo va a lograr no olviden, hay que marcar porque la asesoría está incluida y porque hoy si usted llama ya, recibe su canalizador magnético de las buenas vibras con un reloj de pulso para hombre o para mujer, háblenos inmediatamente simplemente usted tiene que marcar ahora las líneas telefónicas que aparecen en pantalla pedir su kit de protección energética integral, lo reserva y cuando venga a recibirlo recibe también gratis el santo remedio, el perfume de amor eterno el canalizador magnético de las buenas vibras, la asesoría espiritual personalizada y adicional el reloj de pulso para dama o para caballero simplemente llame ya y continuamos mis queridos amigos en este su programa Realidades de la Vida un programa del Centro de Renovación Familiar y lo invitamos para que llame ya y separe su kit de protección energética integral miren, es una oportunidad de oro mi amigo, es una oportunidad única de proteger no solamente protegerse usted, sino también proteger a su familia ¿cuántos de ustedes conocen la historia de alguien que se levantó en la mañana fue a su trabajo y nunca regresó? ¿cuántos de ustedes conocen la historia de un hijo que salió para la universidad y ese joven nunca volvió? ¿cuántos de ustedes conocen el caso de un chamaco que se montó en su ruta escolar tuvo un accidente y lamentablemente falleció? ¿por qué? porque no estaba protegida la familia de pronto el padre tenía un talismán, un amuleto, pero no se había protegido la familia ¿o cuántos de ustedes mis queridos amigos no conocen a alguien que perdió sus terrenos que perdió sus cosechas?